Si te dicen que se acaba es porque se acaba. Por ahora, verticalmente y con resultados horizontales. Somos este experimento solamente de los lados. Ignoro el arte monumental de la vanidad y la torpeza elemental del héroe que hace que una pausa sea como un salto. Una risa que te hace salir de víctima y sobrevuela su propio tormento. No es mi especialidad. Cuando yo caigo, caigo. No hay parábolas ni fuerzas que me sostengan ni espero nada. Llego a los finales por la ruta más breve. No hay mentiras en este cuerpo mientras se acaba. Se sobrevive, claro. El final siempre es más blando para el que no vuela, solo cae y solo roba. Si te dicen que no estoy, no vengas a enseñarme tu revisión compasión y tu compasión revisionista. No me cuentes de los que se fueron ni vengas a decirme que no sabías nada, que fue un accidente. Lo único que creo es en las casualidades, en el sonido blando de tus pasos, en la luz fina que se posa en este atardecer, en este atardecer cualquiera. Porque es así, lo único que sabe hacer el universo es derrumbarse sin ningún motivo y acabarse porque sí. Y ustedes, queridos amigos, acabándose porque sí, espero que sean bienvenidos, muy bienvenidos a esta tarde noche que cae sobre Córdoba, al último programa de la temporada 012 de Cualquiera. Son bienvenidos una vez más a Un Viernes Cualquiera. Musicalmente, ¿qué fue lo que te influenció? ¿Cuáles eran las bandas nuevas de aquel entonces? ¿Algo de Tavo Reikers y Musimundo cuando empezaron a dar todo eso que vos ibas a buscar? El perro, al lado de las cuevas. Yo iba al perro a comprar discos y el perro era... ¿Viste Alta Fidelidad, la peli? Calgual. Estabas Pagan Surlo, Carimana, estaba Elkin atendiendo y vos tenías que estudiar para ir. Porque vos ibas y pedías un disco y los locos te decían que eran unas enciclopedias vivientes del rock. Venían los tipos y te decían, eso vas a pedir, esa mierda, escucha esto. Y te sacaban la memorabilia de 200 álbums y vos te tenías que preparar, tenías que estudiar para ir a la disquería porque los locos ganían y te vetaban cualquier cosa que ellos consideraran que era chomi. Era una cosa increíble. Siempre andaba buscando, siempre andaba en la búsqueda, pero con respecto a lo básico es el Beatles, mi vieja me cuenta que me dormía con Beatles, mi vieja ponía fanática de los Beatles y mi vieja es devota de Paul McCartney y me dormía poniéndome los Beatles. Y bueno, calculo que inconscientemente, y después tuve la suerte de un primo rojero, bastante mayor que yo, que en un momento también era preadolescente y luego se iba a casar y la mujer era media bruja y no le dejaba, perdón si me estás escuchando, era media bruja y no le dijo, bueno, lo disco, lo disco no. Y entonces loco así con mucho dolor en el alma me regaló 200 vinilos. Y yo dije, toma. Cuando yo abrí era Zeppelin, Doors, Pink Floyd, Crazy, 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 todo condensado ahí. Y yo dije, bueno, esa fue como mi primera educación sentimental musical, ¿no? En esa época había un furor fuerte con el rap, como estábamos diciendo recién, que son un grupo, sobre todo los Beatles, que están muy relacionados al skate también, ellos patinaban y en sus videos se los vean andando el skate. Vos, paralelamente al mundo del rock estabas empezando a incursionar el skate, ya tenías tu tabla, todavía no. No lo vas a creer porque voy a contar otro acontecimiento que tiene que ver con el azar. La verdad es que mi viejo, cuando era pequeño, era bastante pequeño, mi viejo, con unos amigos, hacen un negocio de traer, se había abierto la importación y hacen un negocio para traer cosas de China, para vender, tipo juguetes, relojes, chucherías. Todo por dos pesos. Todo por dos pesos. Hacer un negocio para importar eso y resulta que traen dos contenedores de cosas y uno de los contenedores trae el cargamento equivocado y está lleno de patinetas. Cuando fueron a buscar el contenedor era todo patineta, las patinetas chiquitas, no el skate, patineta. Y nada, tuvieron que vender y colocaron y a todos mis amigos les regalé todas algunas patinetas, las pequeñas, las patinetas chiquititas Las de plástico. Las de plástico, andábamos en eso, cuando teníamos once, doce años, y alacabamos. Y ese fue el primer acercamiento. Después en los Estados Unidos tuve la primera Power Pelasta, conseguí una que, en la casa donde yo fui a parar, tenía un pibe que era un skater abuso. Y estábamos en Los Ángeles, estábamos en Los Ángeles y estábamos ahí, íbamos todas las mañanas a Redondo Beach, donde había un bowl ahí como muy copado y nada, le dábamos. Bueno, eso fue todo. La nota acá con CJ, espero que la hayan disfrutado. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un gustazo. Vos sos un tipo muy interesante, un flash ya más o menos que tenía, pero esto me atrevió muchísimo y la verdad que te agradezco por la información también. Así que bueno, les pedimos por hacer otra nota en algún momento. Por supuesto, un abrazo para toda la gente de Stream Time. La verdad ha sido un placer, Pedro, estar con vos acá, sabés que te admiro, te aprecio. Y nada, aguante la cultura cordobesa y todo lo que tenga que ver con las expresiones artísticas y deportivas que salgan de acá. Y siempre estamos ahí a tu servicio, loco. Y bueno, un abrazo para todos. Feliz año y que se les cumpla todo y dos cuadras más allá. Vamos llegando al final del programa, así que les vamos a recordar nuestro Facebook, es XtremeTimeTV. Pueden también checar nuestro sitio web, que es XtremeTime.TV. Está todavía en construcción, pero pueden ir viéndolo. Hay alguna información ahí que les puede llegar a interesar. Así que eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima edición con mucho más XtremeTime. ¡Gracias!